hola amigos saludos si eres nuevo por aquí y estás mirando bienvenido a este canal dale me gusta a este vídeo suscríbete y si te gusta este contenido comparte sean todos bienvenidos a este su canal aventuras con vera el día de hoy por la mañana les quise grabar esta pequeña flor de es la flor de piña y decidí grabarles un poco aquí tengo otra flor otra otra piñita pero está todavía no no ha dado su flor y esta que les estoy mostrando hoy amaneció con su pequeña flor de piña y aprovechando también a deshiervar un poco porque está bueno cayó unos un día de lluvia y éste ya empezó a crecer el zacate miren qué bonita la flor de piña si está creo que es una vez al año creo que que la da su flor y pues hay que estar pendiente cuando ella cuando ella echa su flor para poder apreciarla eso sí que dura un montón dura bastante en la en la planta todavía este le falta crecer más y aquí tengo la pascua que ya no es temporada de pascua pero como le cae agua está floreando también la esponja esponja de la roja y los lirios amarillo color amarillo que por lo general han estado dando toda esta temporada ahí ya van a abrir esto era lo que les quería compartir hoy por la mañana no olviden dejar su like suscríbanse compartan gracias gracias